de Javier Milei, le pido al equipo que nos grave, bueno, no solamente reprime a los estudiantes Javier Milei, no solamente reprime a los trabajadores a las clases populares que se manifiestan en su contra no, 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 no también busca reprimir a la gente en las redes sociales, resulta que va a destinar a un equipo de trolls para que patrullen las redes sociales el locote de Javier Milei miren, la corresponsal de la jornada Estela Caloni reporta que mediante la resolución 710 guión, más bien, diagonal 2024, publicada en el boletín oficial de la República Argentina se crea una unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad para imponer el patrullaje de las redes sociales abiertas aplicaciones y sitios de internet así como la llamada internet profunda o dark web, lo que permitirá analizar actividades en redes sociales para, según ellos detectar amenazas potenciales identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios entre otras funciones entonces, esta nueva agencia de troles del gobierno de Milei estará bajo el control del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich que no tiene que no tiene, según comenta la corresponsal de la jornada que no tiene experiencia alguna en este sistema pero que ya lo ha utilizado y operará dentro de la dirección del ciberdelito y asuntos cibernéticos así que, mire si mi ley perseguía a los manifestantes estudiantes en las calles a los trabajadores y trabajadoras a los obreros a las clases trabajadoras a las clases más desfavorecidas de la Argentina bueno, pues ahora también los va a andar persiguiendo en redes sociales este sujeto que se la pasa diciendo que iba a la libertad carajo pues será la libertad de sus amigos o su libertad mándenle un peine por favor por favorcita más es lo que pedimos mire un peine y ya 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 un peinecito así que le manden ahí hasta puede llegar en un sobre un peine de esos de plástico que venden ahí en el mercado que mándenle un peine con poquitita agua y limón como dicen los argentinos tendríamos a un presidente engominado engominado es que se pone ahí el gel pero pero con limoncito a veces sale yo a mí de niño a veces me peinan con limón en casa de mi mamá pero bueno ahí lo tiene usted le pido al equipo